El presidente del Cabildo de la Gomera visitaba hoy las obras de mejora de la carretera GM3 y también la nueva zona recreativa del Pinar de Salamanca. Es un tramo de 15 kilómetros que hemos mejorado no sólo en la capa de rodadura, sino en la señalización vertical, horizontal, taludes, muros de piedra vista. Es que las carreteras en la isla de la Gomera, con la utilización de la piedra como elemento constructivo principal, las vamos a convertir, las estamos convirtiendo en miradores y balcones abiertos al paisaje. Esta es una zona recreativa interesantísima, como esta, tenemos que construir varias en la isla de la Gomera. Efectivamente tiene mobiliario urbano, tiene los servicios de asadero, tiene baños públicos, tiene aparcamiento y bueno, es una zona para el disfrute de los ciudadanos que la quieran disfrutar. Gracias por ver el video.